La Biblia No ha existido nada que no sea bondad Y como cualquier muchacha ilusionaba Sueña lindos sueños de felicidad Quieras o no quieras tendrás que ser mía Me dijo un señor poderoso y brutal Y al sentir temor por lo que pasaría Fue la subvenida a la camita Pero donde existan rosas Hay amas espinas Sobre todo si combina La bondad y la belleza Hay corazones de acero Que te harán deslanto Y que dan borrar tu encanto Tu pureza Muy bien hay amor Vive la soledad La gracia de brotar Como un manantial Quince cuando amor vive la vida Amor como fruto tendrá el final Amor como fruto tendrá el final Amor como fruto tendrá el final Si no lo hubieras dicho ahora Deja, tira, ir Así Ya, tígame otra vez Así Así Mira Yo sé que no Que no podía ser de otro Si no pía Juan Carlos Mira Mira Ya no podía salvar a los Jarruches La Zulianita Ahora en su momento De mayor emoción La Zulianita Con Lupita Ferrer Aquel amor que te dijo Volverá Y José Bardina La Zulianita Cariamente a las 9 por L Cadena Pérez Ferri El W1 El W2 El W2 El W2 El W2